Le metemos alegría a esto que de verdad se lo merece, porque somos convocados todo por Larry Declay, que es un solazo, es un gordo hermoso, lo adoramos y es un tipo que siempre se ocupó y se preocupó e hizo muchas cosas con respecto a la salud. Entonces, la alegría de estar acá y acompañarlo, muchos han hecho muchas más cosas que yo, pero yo recién empiezo y lo hago en el Valle muy seguido, tampoco digo qué hago, pero estoy muy atento y estoy siempre, soy un ferviente ocupado de las necesidades en algunos sectores. Así que la alegría de poder estar acá con unas mujeres hermosas, que Dios me perdone. Amor, si no vuelvo a casa es porque me quedé acá. Me quedé acá limpiando las butacas. Bueno, no, una es la mujer de un amigo, así que no. No sé, no sé, ni me interesa. No sé, ni me interesa. Bueno, nada, feliz, de verdad, alegre y el teatro de la inclusión es tan importante para todos que durante años lo venimos haciendo. Hoy tiene un nombre, pero siempre fue una realidad para nosotros. Bueno, imagino que ustedes tal vez en Buenos Aires lo ven más a menudo, pero esto tiene un significado muy especial en el interior, ¿no? Realmente esto es histórico para nosotros. Mirá, yo hace un rato decía que cuando hablamos de inclusión tendremos que hablar de educación y a medida que van pasando los minutos y estoy acá y voy dialogando con la gente, tantas cosas tenemos que incluir culturalmente, que estos eventos tendrían que estar más a menudo abiertos a la comunidad, pero más para educar a la comunidad que para sectorizarlo, porque si lo sectorizamos seguimos hablando de exclusión. Y justamente lo que tratamos de hacer y la intención es justamente de poder abrazar las diferencias y de poder convivir con las diferencias para no tener que hablar ni de exclusión ni de inclusión, sino estar mancomunados en lo que es el género humano, punto. Porque diferencias tenemos todos. Bueno, es lo que decía ella y recién estábamos hablando con un señor que tiene una remera que dice, porque no soy indiferente. Y eso creo que es la base de todo. No soy indiferente para con todo el mundo, para el prójimo. Bueno, la inclusión es fantástica, es lindo que cada vez estemos siendo conscientes de lo que pasa, porque a veces vivimos en un mundo tan enloquecido que no nos damos cuenta, como el bullying, como un montón de cosas, no nos damos cuenta que nos pasa. Y tenemos que estar conscientes de eso para desterrarlo. Siempre decimos que en estos temas tan sensibles, realmente hay que hacer. Y me parece que particularmente son ellos los protagonistas, y deben ser los protagonistas. Son de quién debemos aprender, de quiénes debemos tomar las ideas, de quiénes, particularmente en mi caso, debemos buscar la manera de plasmar legislación para que los derechos sigan siendo una vigencia importante y que el Estado los cumpla en función de cada uno de ellos, y que ellos nos vayan marcando y corriendo los límites de los derechos. Porque hay derechos que a veces van teniendo un tiempo, que hay nuevos derechos que hay que hacer valer, y bueno, son ellos los actores principales de este encuentro, más que fiesta, es un encuentro realmente destinado a ello, donde particularmente aprendemos de ello. Esta es una de esas locas ideas que se nos ocurren un día tomando mate, donde... Eso dijo Larry. Donde, bueno, Larry tuvo mucho que ver, mate por medio, y Pichi, que no le gusta que lo nombremos, que es un gran amigo con un corazón inmenso, y bueno, muy sensibilizado con este tipo de cuestiones, que nos parece que no solamente el colectivo de la discapacidad nos llama a ser parte, sino también involucrar a personas importantes. Dos temas particulares, visibilizar y concientizar. Me parece que son las dos cosas importantes de esta noche. Miguel, se destaca una amplia convocatoria, hay muchas instituciones participando, ¿no? Hay muchas instituciones, y también es cierto que hicimos partícipe a la familia, que es la gran institución o la institución señera en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque son ellos los que van marcando un camino, un camino de larga lucha, de larga pelea, de larga búsqueda de soluciones a una problemática, a veces de por vida, a veces coyunturales, pero bueno, que realmente necesita del acompañamiento de toda la sociedad, y particularmente que la sociedad la incluya y la haga parte. Estamos acompañando esta hermosa función de teatro que se va a dar hoy, gracias a la invitación de la Subsecretaría de Dirección de Inclusión de Córdoba Capital, de la provincia, a los legisladores de Porcunilla, Mariana Caseri y Miguel Maldonado, al municipio de La Falda, y bueno, también a la gente del Hotel Edén, que hacen un gran trabajo, ¿no? Reciente destacábamos eso, ¿no? De que se vean los pasos concretos a la hora de hablar de acciones de inclusión, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, hemos visibilizado un área hace ya cuatro años, un gran trabajo de Alberto Álvarez Quiroga, que está a cargo del área, Roxana Longo, también que trabajan, y bueno, visibilizar este tema de la discapacidad también, que es muy bueno para todos. Pablo, contame cómo se trabaja en este tema, en la cumbre, particularmente. Bueno, se trabaja muy fuertemente, como te decía, con estas dos personas con un gran corazón, que se realizan diferentes actividades. Nosotros recordamos que tenemos la pileta municipal, que ha llegado también mediante el área de discapacidad de la provincia, y que bueno, a través de ese lugar, realizamos muchísimas acciones y actividades también, que le podemos brindar a todos estos vecinos de la cumbre. ¿Y las relaciones con las instituciones especializadas? También es muy buena. De punillo en general, ¿no? Porque sé que se relacionan con todos. Sí, 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 por supuesto. Alberto también trabaja en el área de discapacidad acá en la Municipalidad de La Falda, y bueno, a través de eso tenemos interrelación con todos los municipios, y todas las instituciones que están referidas al tema. La Fundación Universitaria Carlos Paz, esta cita valga de redundancia en la ciudad de Carlos Paz, y hoy estamos acompañando a Mariano, y a toda la coordinación y la organización de este evento maravilloso, porque adherimos y apoyamos a la causa 200%. Nosotros de la Fundación estamos desde el año pasado trabajando muy fuerte con temas que tienen que ver con políticas de género, apoyando a la juventud, apoyando a la niñez, apoyando todas las causas que nos vuelven una sociedad un poquito mejor. Siempre desde la educación, siempre desde el arte, de la cultura, en todas sus formas, promoviendo actividades, haciendo jornadas, talleres, la mayoría libres y gratuitas. Así que muy felices por estar acá, porque nos han invitado a compartir, nos han hecho parte de este proyecto maravilloso, y así todo, bueno, vamos a estar y vamos a continuar adhiriendo a todo este tipo de causas que nos incluyen a todos, que nos sirven a todos, y que justamente sirven para construir. Bueno, creo que toda la noche nos vamos a pasar destacando esto, de que son hechos concretos, ¿no? Vos estás trabajando en esto y muchas veces uno pelea por eso, por tener acciones. Exactamente. Más que las palabras, nos dedicamos justamente a la acción, a llevar a la acción las iniciativas, las ideas concretas, por eso estuvimos trabajando mucho sobre derechos humanos, hicimos un ciclo el primer semestre del año pasado, que tuvo la adherencia hasta del cuerpo legislativo de la provincia de Córdoba, entre otros reconocimientos, donde estuvo María Teresa Andrueto, donde hubieron otras personalidades que vinieron de manera libre y gratuita a brindar su testimonio a todos los residentes de Carlos Paz y alrededores, y así también nos brindamos 200%, como te decía anteriormente, a todas las causas y todas las cuestiones que hacen crear espacios de reflexión, de respeto, a seguir una línea académica, siempre formando y rescatando este último bastión que tenemos, que es la educación, la cultura y el arte. Bueno, por último, ¿cómo ves esto de la propuesta del menú inclusivo a través de una carta especial, no? La verdad que es alucinante y esperamos y vamos a seguir apoyando y promoviendo para que en todos los comercios, a un futuro no muy lejano, esté el menú inclusivo, justamente para eso, para incluir a todos los sectores que hoy no están y que tienen derecho como cualquiera a sentarse en un restaurante y pedir lo que quieran. No importa si hay alguna discapacidad, no importa si hay algún trastorno, no importa nada, lo que importa es que todos tenemos el mismo derecho y que tenemos que adaptarnos, porque de eso se trata, de ser una sociedad mejor. Así que ahí vamos a seguir en todo lo que tenga que ver con esto, con seguir fomentando la inclusión. Estamos muy contentos de estar acá, vinimos con los chicos del taller protegido Manitos de Barro, que es lo que está funcionando en Vallehermoso. Nosotros tenemos personas mayores de 18 años, es un taller gratuito, donde tratamos de que las personas que van se sientan realmente como en su casa. Es un taller más distendido que una institución, digamos. Ellos también realizan actividades en torno al vivero, y actividades recreativas, educación física. Y bueno, acá Magalí, que es la coordinadora del vivero, va a poder explicar mejor cómo funciona. Magalí, debe ser muy importante porque, de hecho, somos testigos de la actividad que se desarrolla allí en el taller. Hemos salido alguna vez con ellos también, pero particularmente esto, que me imagino que debe ser muy novedoso para ellos. La verdad que sí, está muy bueno poder encontrarse con otras instituciones de la zona. Eso también a ellos les da como una seguridad de empezar a moverse entre institución e institución, en donde se sienta cómodo para alguna actividad con alguna persona, y también pueda sentirse cómodo en otra actividad con otro grupo social. Que no quede solamente en una institución y que esto empiece a circular de manera gratuita, me parece que es hermoso. Imagino el entusiasmo que surgió cuando se conoció la idea, ¿no? Sí, la verdad que hubo una movida grande. Nos fue a visitar Larry a nuestro taller, hicimos con él... Eso ya fue histórico también, ¿no? Que lo visite Larry, digo. Así que, bueno, también muy contentos con Mariana, que es la directora del área, y también como abriendo la idea a proyectos más inclusivos en la zona, ¿no? Que cualquier persona se pueda acercar, que cualquier persona pueda compartir la mañana, así que, bueno, muy contentos. Imagino que tiene que ver con esto también, ¿no? El proyectar para crecer, Mariana. Sí, y ya que estamos acá haciendo esta nota, quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todas las personas de Vallehermoso que tengan algún tipo de discapacidad, que se acerquen al Manitos de Barro, porque estamos haciendo un relevamiento para ver qué diferentes discapacidades hay en la localidad, qué necesidades hay también. Y otra cosa que quería comentar es que tenemos una combi, que no todo el mundo sabe, de discapacidad, que está disponible para todos los vecinos de Vallehermoso que quieran ir al Manitos de Barro o que asistan a otras instituciones en la falda o Casa Grande. Los llevamos de manera gratuita, así que el que necesite también utilizar la combi, que se acerque al área para anotarlo, porque ya empezaron las inscripciones a partir de mañana. Gracias.